...poraron los tanques de combustible y por eso el avión cayó. Pero ahora surgen evidencias de que dos de los sobrevivientes habrían sido asesinados a sangre fría por soldados venezolanos. No muy lejos del lugar del avión está enterrado uno de los brasileños, el buscador de oro Moisés Pereira da Silva, que tenía 19 años. En los árboles las marcas de bala son evidencia de la masacre. La frazada ensangrentada del piloto también quedó por aquí. Estas imágenes muestran al piloto José Javier de Mendoza hace algunos meses contando a la televisión brasileña las peripecias de un piloto en la selva amazónica.